Hola muy buenos días vamos con un nuevo vídeo de física sobre dilatación del tiempo pero en esta oportunidad vamos a ver lo que es la aplicación de la dilatación del tiempo vamos a aplicarlo sobre la paradoja de los gemelos vamos a realizar cálculos al respecto si tienes duda cómo llegar a la conclusión sobre lo que es la dilatación del tiempo te voy a dejar un vídeo por acá para que puedas ver el vídeo que antecede a éste ok vamos de inmediato primero antes que empezar con lo que es la paradoja de los gemelos debemos conocer lo que es la ecuación ya de la contracción del tiempo dilatación del tiempo que nos dice ciertas cosas ya esta ecuación nos dice la variación del tiempo de un observador en suelo firme podríamos decir de un observador estático respecto a la variación del tiempo que va a sufrir otro observador que está en movimiento a una velocidad determinada por lo tanto súper importante de que debemos entender que esta variación de tiempo y esa rapidez que está ahí son de la persona en movimiento ya voy a ponerla acá en movimiento ya esa variación del tiempo de la persona en movimiento y ese tiempo perdón esa rapidez que está acá es de la persona en movimiento y este tiempo de que está acá es de la persona estática o sea en reposo ya es decir de la persona en reposo y eso tenemos que tenerlo sumamente claro porque son variables que vamos a tener que aplicar justamente en el ejercicio de la paradoja de los gemelos ya años después de que Einstein vio el tema y aplicó y descubrió más que nada lo que es la relatividad especial y promulgó sus postulados nace justamente lo que es la paradoja de los gemelos es decir una aplicación directa justamente de lo que sería la dilatación del espacio tiempo en base a ciertas condiciones relativistas y dice así de acuerdo con esta paradoja de los gemelos suponga que una persona de 20 años de edad perdón supongo que una persona 20 años y que tiene un hermano gemelo sube a borde de una nave espacial que viaja con rapidez muy alta hacia una estrella distante y regresa a la tierra mientras que el hermano gemelo permanece en nuestro planeta ya es decir tenemos dos personas ya que son gemelos una de ellos se va de viaje a una nave espacial y otro se queda en la tierra ya vamos a mover nuestra nave espacial y vamos a mover nuestros gemelos le vamos a llamar gemelo a y gemelo b ya así lo vamos a llamar y vamos a decir que el gemelo b se va en la nave espacial ambos al momento de que el gemelo a perdón que el gemelo b se sube a la nave espacial tienen 20 años es decir voy a poner acá edad actual edad actual es igual a 20 años como son gemelos evidentemente los dos tienen exactamente la misma edad y vamos a decir de que el gemelo b se va a ir de viaje a una gira a una estrella vamos a poner una estrella azul ahí está una estrella gigante azul que está muy lejos del planeta tierra de tal manera que se va a ir esta nave esta nave va a viajar a esa estrella a una rapidez que es aproximadamente 0,9 c es decir es equivalente al 90% de la velocidad de luz ya vamos a asumir de que este objeto puede ir y volver muy rápido ok el tiempo de viaje para el gemelo ojo el tiempo de viaje para el gemelo que se fue en la nave espacial vamos a decir que en ir y volver el tiempo total de viaje para el gemelo que se fue en la nave espacial fueron de exactamente 10 años ya es decir voy a explicar nuevamente un gemelo a un gemelo b los dos tienen una edad actual de 20 años y el gemelo b se va a subir a esta nave espacial y se va a ir a una estrella que está muy lejana de tal manera que se va a demorar para él ojo para su reloj para su reloj es decir él se va a subir con un reloj en su mano con un calendario y para ese reloj van a pasar 10 años la pregunta es cuánto tiempo pasará para el gemelo a voy a escribir la pregunta acá y por qué hago esta pregunta porque tenemos que saber que el tiempo no es absoluto y sobre todo cuando yo me desplazo velocidades muy altas el solo hecho de yo estarme desplazando en el espacio hace de que deforme el tiempo que está pasando para mí entonces qué va a ocurrir de que el gemelo b se va a ir de viaje y el gemelo a lo va a esperar entonces nosotros lo que queremos averiguar justamente es esa variación de tiempo para el gemelo que se quedó en reposo respecto a una persona que se fue de viaje a una rapidez bastante grande entonces la fórmula como la vimos delante era de esta manera ya y como yo dije anteriormente y voy a ir acá arriba ese tiempo y esa rapidez es de la persona que está en movimiento y ese es el tiempo de la persona que está en reposo entonces vamos a ver cómo reemplazamos estos datos acá los vamos a reemplazar de la siguiente manera entonces yo lo que quiero averiguar es justamente eso esa es mi gran pregunta eso es lo que yo no conozco cuánto es la variación del tiempo para la persona que se fue y volvió en una nave espacial a una velocidad tremendamente alta ya la tengo entonces voy a poner la variación del tiempo es igual a la variación del tiempo para la persona que se fue de viaje que son 10 años ya acá la unidad de medida que ocupo da igual siempre cuando esté en la misma unidad de medida respecto al otro tiempo ya sobre la raíz cuadrada de quien y veamos acá esto me da uno menos y acá muchas personas cometen un error eso lo voy a dejar como 0,9 c es igualmente válido ocupar la velocidad a luz que son 300 mil kilómetros por segundo es decir yo acá puedo poner 300 mil kilómetros por segundo y multiplicarlo por 0,9 y me va a dar 270 mil kilómetros sobre segundo o dejarlo así y de hecho es más fácil matemáticamente hablando dejarlo así y te voy a explicar por qué veamos reemplacémoslo la velocidad dice menos v al cuadrado y v al cuadrado es 0,9 c al cuadrado dividido en c cuadrado ok sigamos desarrollando esto hacia acá ya vamos a anotarlo ahí y vamos a seguir desarrollando esto hacia acá abajo entonces la variación del tiempo del gemelo que se quedó en la tierra va a ser igual a 10 años ya años sobre ya voy a ser grande esta raíz porque necesito desarrollar esto uno menos cuando yo tengo una raíz cuadrada perdón una potencia de esta manera yo puedo elevar la potencia es decir el 9 elevar los cuadrados y el c elevar los cuadrados de manera separada son propiedades de las potencias es decir potencias de un producto lo puedo separar entonces 0,9 al cuadrado si yo lo hago 0,9 al cuadrado me da 0,81 multiplicado por c al cuadrado porque el c lo debo elevar al cuadrado y esto lo voy a dividir en c cuadrado según lo que dice la fórmula c cuadrado entonces 0,9 al cuadrado me da 0,81 y c al cuadrado es c cuadrado y que va a ocurrir acá que el c lo voy a eliminar y a eso me refiero con que es más simple ya entonces esto es igual a 10 años dividido en que en la raíz cuadrada de 1 menos 0,81 sigamos con el desarrollo 10 años dividido en la raíz cuadrada de quien 1 menos 0,81 me da como resultado a ver tengo 9 si pongo 9 me da 0,19 si no me equivoco a ver tengo 10 me quedan 2 exacto 0,19 ya entonces que es lo que debo hacer ahora ya lo que debo hacer ahora es bueno lo que debo hacer es sacar la raíz cuadrada de 0,19 y eso me da como resultado lo siguiente 10 años sobre y el resultado de la raíz cuadrada es un número bastante grande 0,4358 voy a ocupar solamente 4 decimales ya lo voy a truncar al cuarto decimal estoy truncando entonces la variación del tiempo que se quedó en la tierra va a ser igual a veamos entonces ahora ocupamos la calculadora decimos 10 años dividido en 0,4358 y eso me da como resultado 22,94 22,94 años quiero que analicemos bien esto estoy hablando de variación de tiempo ya variación de tiempo entonces voy a buscar a los gemelos que los deje por acá arriba ya los voy a llevar acá abajo y quiero que entendamos lo siguiente tengo el gemelo A y el gemelo B vamos a anotarlo mejor con el lápiz A, B y tengo el gemelo A y B ambos tenían 20 años cierto el gemelo B se fue de viaje para el gemelo B solamente pasaron 10 años es decir la variación del gemelo B fueron 10 años esto es del gemelo B voy a poner acá B la variación del tiempo del gemelo B fueron 10 años y la variación de tiempo del gemelo A según nuestros cálculos fueron 22,94 años vamos a aproximarlos vamos a aproximarlos escúchame bien a 23 ya voy a aproximarlo a la unidad ok por lo tanto cuando el gemelo B vuelva de viaje el gemelo A va a tener 20 más 23 va a tener 43 años eso va a tener el gemelo A en cambio el gemelo B cuando vuelva de viaje va a tener 20 más 10 va a tener 30 años por lo tanto después de este viaje interestelar que se mandó el gemelo B él vuelve siendo más joven que su hermano ¿será que habrá viajado al futuro? bueno eso es lo que pensaría el gemelo B en el caso de que vuelve y no tiene idea de relatividad pero como ellos saben de relatividad saben que esto era posible y eso debido a que aquel tiempo ya pasó distinto para los dos debido a que el gemelo B se fue en un viaje a una velocidad muy cercana de la luz se fue de viaje a una velocidad que es aproximadamente el 90% la velocidad de la luz según lo que yo puse allá arriba y por qué digo aproximadamente porque se usan valores aproximados ok esa es la paradoja de los gemelos dos gemelos que tienen la misma edad uno se da de viaje durante 10 años para él a una velocidad un 90% de la luz y cuando vuelve tiene 30 años pero su hermano tiene 43 el tiempo pasó distinto el tiempo no es absoluto ya espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase de física chao chao